El nombre de las jornadas es Amor, Revolución y Libertad. A partir de allí, lo que se nos vaya de las manos. Ardo en deseos de saber qué me dará el próximo tostazo, en qué piedra tropezaré, qué gota desbordará el vaso. Nos encontramos en el CSA La Higuera, con motivo del primer aniversario de este centro social. Por favor, cuéntanos un poco cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos días. Para empezar mañana mismo, día 28 de aviandre. Sí, mañana empezamos la celebración del cumpleaños, de llevar un año aquí en La Higuera. Y todas las cosas que se han hecho desde entonces, y vamos a hacerlo durante cuatro días. Mañana concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Mañana hay un concierto de un cantautor de Granada, que muchas veces está en el micro libre de Ítaca, y se llama Miguel Ángel. Y luego, cuando se acabe, después del concierto, habrá la fiesta de cumpleaños, con una tarta y una vela, y lo típico de una fiesta de cumpleaños. Para estas jornadas, que van a durar cuatro días, del 28, 29, 30 y día 1, ¿no? Y el 1 de diciembre. 1 de diciembre. ¿Puede venir cualquiera? ¿Quiénes están invitados? Hemos intentado avisar a todo el mundo, y ahora también está actualizado, de que esos días vamos a estar aquí y puede venir quien quiera. El nombre de las jornadas es Amor, Revolución y Libertad. A partir de allí, lo que se nos vaya de las manos. Ardo en deseos de saber, que me dará el próximo tostazo, en que piedra atropetaré, que gota desbordará el vaso. Queda curioso, queda gracioso, ser cenizo es un placer, mientras no ocurre, me desaburre. Parezco un maestro zen, el destino es un estorbo, y el futuro te marea... Bueno, pues estamos con Miguel Ángel, que está actuando hoy aquí en Leyera. ¿Qué haces por aquí, Miguel Ángel? Yo soy médico y músico de Granada, y estoy ahora mismo trabajando aquí en Murcia, como médico, y conocí a la gente de aquí de Leyera, la conocí en Ítaca, donde he ido a tocar varias veces en Microlibre, en algún conciertillo. Nada, me supe de este centro y me invitaron para este evento. Y nada, he venido aquí a tocar. Venga, pues eso, toca. Voy a hacer un tema mío que se llama Pequeñas Criaturas, y va un poco ambientado en mi trabajo, que es la pediatría, y es una especie de conversación con los neonatos, con los recién nacidos, con los que yo he tratado mucho, porque era mi subespecialidad. Venga. He tejido en mi cabeza mil enredaderas, escaneas a mi pozo al fondo, un gris jardín, con mi mundo perturbado ardiendo por la entera. Entre gritos, escaneas, pregúntate por ti. Se volvieron tus palabras todas pasajeras, hoy resuena en los ecos de mi fondo gris, y señala en la tarde oscura tu presencia. Entre lágrimas sinceras, pregúntate por ti. ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti. De pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti. Han venido a recordarme que ya estabas cerca, te conocen, ven tu esencia, lo bueno de mí. Y señalan con sonrisas mis enredaderas, agitando las tijeras que no quise abrir. Seré siempre reo de los delitos que me acechan, diminutas las semillas que planté por ti. Con mi barro perfumado ardiendo entre la niebla y entre imágenes traviesas me acorrenté. Y mis criaturas pequeñas preguntaban. ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti. De pequeñas criaturas, pequeño yo, pequeñas mis alas en ti. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras de ti. De pequeñas criaturas, pequeño, pequeñas mis alas en ti. Ardo en deseos de saber qué me dará el próximo toctazo, en qué piedra tropezaré, qué gota desbordará el vaso. Queda curioso, queda gracioso, ser cenizo es un placer. Mientras no ocurre, me desaburré, parejo un maestro. El que esa charla se hubiese dado, quién la va a dar, ocuparse de que de verdad esa gente vaya a buscar a la gente. ¿Dónde irás? 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 Ardo en deseos de saber qué me dará el próximo toctazo, en qué piedra tropezaré, qué gota desbordará el vaso. Queda curioso, queda gracioso, ser cenizo es un placer. Mientras no ocurre, me desaburré, parejo un maestro. La cumbia del caldo de pollo, muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y ahora resulta que después de matarlo, a nadie le gusta el sabor de este caldo. Llevaré, te estoy comiendo dentro del corral. Adérezalo, exprímele, púrrele un buen limón. Y saborea, 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 saborea. Lo que flota en este caldo es mejor que no lo vea. Voy pa'l mercadillo, aquí pí, a vender pollo campero. Ya que lo he matado, voy a sacar ya tú no creo, no. Personas que tienen un contexto distinto. Y entonces, por ejemplo, pongamos que aquí está la sanidad, las putas, los pelirrojos y el amor por los peces. Ese es el acuerdo que tienen estas dos personas. Y el problema, yo empecé a verlo, en que todo lo que esta persona había aprendido y conformaba su contexto mental, y no era sencillamente lo mismo que esta persona y que había montado su cabeza. No habían aprendido las mismas cosas, no habían leído lo mismo, no habían sentido lo mismo ante las mismas palabras, no habían sentido el mismo rechazo ante las mismas personas, situaciones, no estaban en la misma situación social. Ardo en deseos de saber, que me dará el próximo tostazo, en que piedra atropetaré, que gota desbordará el vaso. Queda curioso, queda gracioso, ser cenizo es un placer, mientras no ocurre, me desaburre, parezco un maestro ser. Queda curioso, queda gracioso. Si no hay tan pequeña buenas también. Si no hay tan pequeña puedes ser. Mayora entre mayores entre ti nos caes también. Porque hay mujeres que enamoran con sus pies Pero tú lo haces solo sin querer Y han cambiado en la plaza El té por las ganas de coserse a tus palas Quererte y decirte que nada Te hará envejecer porque nada Ni amantes franceses que amaran y dicen vamos a hacer A ver vuelco en tu cama que voy para espalda Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Ni la camisa de salir perdido en el búquer Y nadando en la plaza Playa ¿Por qué no nos llevamos los platos de Hassan? Porque a mí me estimaron Hay cosas que no se deben contar Porque hiciste pedazos Corazones en oferta Y es que en Chagüen aún recuerdan Tus huellas, tus ojos que miran y juegan En las zonas que bailan en buscaderas Y nada te harán perder porque nada Ni amantes franceses que amaran y dicen vamos a hacer A ver vuelco en tu cama que voy para espalda Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y la camisa de salir perdido en el búquer Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y la camisa de un monedo Y la camisa de salir perdido en el búquer Y nadando en la plaza Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y la camisa de salir perdido en el búquer Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Y nada te hará perder la sonrisa de un monedo Adiós. Adiós.